A mediodía, el autocar llegaba a Sevilla. Emilio, lo primero que hizo fue buscar una pensión, preguntó a varios transeúntes hasta que le recomendaron una económica, la pensión de la Rosa. Esta tenía el bar nada más entrar, la cocina a mano derecha y unas escaleras para subir a las habitaciones a mano izquierda. En el mostrador había una señora de unos 50 años. ¿Tiene habitaciones, señora? ¿Para cuánto tiempo? No lo sé, una semana por lo menos. Ah, un buen cliente. Tenemos una con baño que está libre ahora mismo. Sí, esa me servirá. Bien, ¿comerá el señor aquí también? Lo digo porque el precio es diferente si come y cena, pero le sale más a cuenta porque... Sí, desayuno, comida y cena. De acuerdo, pues sígame. Subieron al primer piso. La habitación constaba de una cama grande, un armario embotrado, una mesita con dos sillas al lado, dos confortables sillones y una planta debajo de la ventana. Emilio la observó de un vistazo. ¿Le gusta? Sí, está muy bien. Pues si necesita algo, solo tiene que llamarme. Mi nombre es Julia. Pues ya que lo dice, ¿sabría usted indicarme cómo llegar al cortijo del señor Braulio Montes? Sí, claro, pero está algo lejos. Si necesita verlo, él viene con mucha frecuencia al casino que está en la plaza. Respondió Julia, pero también indicó a Emilio el camino hacia dicho cortijo. Podría subirme la comida aquí cuando sea la hora. Acabo de llegar de viaje y estoy cansado. Por supuesto, sin ningún problema. Emilio pasó toda la tarde en la habitación recordando todo lo que le había contado Tomás, buscando la forma de que don Braulio acabara pagando por aquel espantoso crimen, del cual, por azares del destino, él había sido partícipe, o por lo menos así lo sentía. Imaginó de una y mil maneras su primer encuentro con aquel hombre a quien ni siquiera conocía, con un asesino cruel que acababa de matar a dos personas, aparentemente sin ningún remordimiento. Por fin, a altas horas de la noche, vencido por el cansancio y sin haber llegado a ninguna conclusión, decidió acostarse y dejar en manos del destino lo que a partir de entonces sucediese. Al día siguiente, buscaba un taxi y se dirigía al cortijo para decirle a don Braulio llanamente que conocía su secreto y actuar en consecuencia según la reacción que él tuviera al escuchar esa noticia. Bajó del coche muy preocupado, pues no sabía con qué se iba a encontrar allí, pero sí presumía una situación tensa y desagradable. Cuando llamó a la puerta, le abrió una muchacha delgada, de mediana estatura, pelo oscuro, ojos negros y tez ligeramente morera. Buenos días. ¿Está don Braulio? ¿De parte de quién? No me conoce, pero tengo que hablar con él urgentemente. Es muy importante, sobre todo para él. Espera un momento. Don Braulio, ha llegado un señor que quiere verlo. Dice que es muy urgente. ¿Quién es? Dice que no lo conoce, pero insiste en que es muy importante para usted. Dile que pase, pero que sea breve. La muchacha volvió a los pocos segundos acompañada de Emilio y salió. Él entró hasta el centro de la habitación y se quedó mirando a don Braulio muy fijamente, pero sin decir ni una palabra. ¿Quién es usted? ¿Y qué es eso tan urgente que tiene que decirme? Soy la voz de tu conciencia y vengo a decirte que sé lo que has hecho. ¿Qué demonios estás diciendo? Murmuró don Braulio muy extrañado. A la vez que se acercaba un paso hacia la mesa y cogía el tirador de un cajón para verlo. Si estás pensando en hacerme algo, te advierto que conmigo han venido otras dos personas. Y que si no salgo en unos minutos de aquí, uno irá a buscar a la policía mientras el otro vigila. Esta vez encontrarán al muerto en tu casa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Ya te lo he dicho. Soy la voz de tu conciencia. A partir de ahora, cada vez que te vuelva estaré ahí, detrás de ti, en tu casa, en el casino, en cualquier parte, donde menos te imagines, para recordarte lo que has hecho, para recordarte lo que eres. Y sin decir más, Emilio se gió y salió de la estancia. ¡Lucía! La muchacha, que había abierto la puerta, cruzó entonces el rellano corriendo. Al pasar a su lado, Emilio la sujetó suavemente por el brazo y le preguntó en voz muy baja. ¿Tú eres Lucía? Sí. Emilio la soltó y siguió hacia la puerta sin decir nada más. Ella llegó al despacho. Don Braulio salía en aquel momento. Cierra la puerta y no dejes pasar a nadie más a esta casa. La chica corrió y cerró la puerta con llave. ¿Qué pasa? Preguntó sorprendida una mujer saliendo de otra habitación que había enfrente de la puerta y que era el comedor. La señora era su esposa, una mujer morena, de tez clara, muy hermosa y varios años más joven que él. No pasa nada. Vuelve a la mesa. Enseguida voy yo. Respondió don Braulio a su esposa y volvió a llamar a Lucía. ¿Sí? ¿Dónde está Sebastián? En las cuadras. Pues cuando sirva la mesa, baja y dile que venga. Sí, señor. Don Braulio entró al comedor y se sentó en la mesa. ¿Pero qué pasa? Ya te he dicho que no pasa nada. Déjalo estar. Lucía sirvió la mesa y bajó a las cuadras a buscar a Sebastián. Enseguida volvió acompañada del capataz, que era el mismo que le había llevado a Tomás aquel siniestro mensaje. Don Braulio se levantó de la mesa y diciendo... Ahora vuelvo. Caminó hacia su despacho, seguido del capataz. Cerró la puerta por dentro y le dijo en voz baja... Viaja ahora mismo al Nervión y averigua quién visitó a Tomás en el tiempo que estuvo preso. ¿Por qué? Acaba de estar aquí un tipo muy raro. Dice que sabe lo que pasó y me ha amenazado con ser mi sombra, aunque no me ha dicho qué es lo que quiere. ¿Le ha dicho que Tomás le contó algo? No. Entonces, ¿cómo sabe que se refería a eso? Me ha dicho que si le hacía algo, esta vez encontraría el muerto en mi casa. ¿A ti qué te parece? Ah... Anda, ve, y no tardes. Estoy muy preocupado. Sebastián salió y él regresó al comedor.